¡Despierta! Oh, porque el Señor nos ha llamado a despertar Y hoy los valientes se levantan Los guerreros se levantan Porque el Señor ha proclamado un despertar Cantar alabanzas y aleraos junto al Señor Porque Jehová ha consolado a su pueblo Y es tiempo de tocar trompetas Tiempo de escuchar trompetas Y ahora libre soy ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Viste de poder! ¡Viste tu ropa hermosa! ¡Oh, Jerusalén! ¡Despierta! ¡Viste de poder! ¡Viste tu ropa hermosa! ¡Oh, Jerusalén! ¡Oh, Jerusalén! ¡Ja, ja! ¡Alábale! ¡Con el corazón! ¡Porque eres digno de recibir la gloria! ¡Por eso te cantamos hoy, señor! ¡Dice! Cantar alabanzas y alegría junto al Señor Porque yo va consolado a su pueblo Y es tiempo de tocar trompeta, tiempo de escuchar trompeta Y ahora libre soy Despierta, viste el poder Viste tu ropa hermosa, ojerosalén Despierta, viste el poder Viste tu ropa hermosa, ojerosalén Después ha llegado su redención Y ha llegado tu salvación Y ahora soy Más que vencedor Pues ha llegado tu redención Y ha llegado tu salvación Y ahora soy Más que vencedor Más que vencedor Y los que saben ahora Vamos, vamos Nos acercaremos al trono de gracia Despierta, viste el poder Viste tu ropa hermosa, ojerosalén Despierta, viste el poder Viste tu ropa hermosa, ojerosalén Más que vencedor Pues ha llegado tu redención Y ha llegado tu salvación Y ahora soy Y ahora soy Más que vencedor 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 Más que vencedor